Grilla la nevia, piedra de frío, al paro un mar de caminú, la gulia bianca la se esportada, per quede ser agenetú. De ser la mamá, piedra de frío, per quede ser agenetú, per quede ser agenetú, per quede ser agenetú, con ti valís, bien delusión, la dona sola, lontán. O gran Milán, da una mamá, impio per ser, per tener visita, con ti valís, bien delusión, la dona sola, lontán. O gran Milán, da una mamá, impio per ser, per tener visita, con ti valís, bien delusión, la dona sola, lontán. O gran Milán, da una mamá, impio per ser, per tener visita, con ti valís, bien delusión, la dona sola, lontán. O gran Milán, da una mamá, impio per ser, per tener visita,